¿Cuánto tiempo tienes para darme tu amor? Yo me desespero al mirarte a ti Dí que tú me quieres, te diré igual Dí que amaremos en total Dí que tú me quieres, di lo de verdad Dí que eres mi guía y te voy a dar Toda mi alma enteras, toda mi ansiedad ¿Cuánto tiempo tienes para darme tu amor? Dí que eres mía, nada más Dí que eres mi guía y te voy a dar Dí que eres mi guía y te voy a dar